Oye mami Pero mami Estamos de regreso Están listos para esto Que venga el perreo Chamaquita Quita esa música por favor Ay mami Qué triste situación Qué pasó chamaquita que tienes Pues nada chamaca que mi mamá está enojada ¿Por qué? Pues porque está enojada porque le dijimos que no te llamas a la chamaquitita aquí ¿Y qué tiene que estar enojada? ¿Tú que te dedure mucho para que se le baje el enojo? Pues la verdad tampoco me importa mucho ¿Cómo te traes a decir eso chamaca? Si por tu culpa está enojada ¿Cómo que? Tú también ya sabías No me eches nada más la culpa a mi niña Yo no le dije nada Nada más le dije que yo ya había visto los resultados Pero pensé que estaban mal Ah bueno pero ya sabías que abiertos ¿Por qué? Nada más el chiste echame la culpa a mi ¿No? Pues chamaca de todas formas ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede regresar a la bebé ¿Verdad? Sí No sé No creo que se pueda ¿Verdad? Bueno Pues hay que pensar en algo que vamos a hacer Para que mi mami se contente ¿Y si le damos una sorpresa? Podría ser una opción El darle una sorpresa Bueno a ver Ven para acá Hay que pensar en algo A ver Hay que pensar en algo 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 Hay que pensar en algo